Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colombia. 51 banquetes del millón se habrán celebrado en Bogotá, contando el del próximo jueves. El menú ha sido reducidísimo, un pan y una copita de vino. Pero esos dos alimentos recuerdan que los hombres, a imitación de Jesús de Nazaret, debemos entregar nuestro cuerpo y nuestra sangre, es decir, nuestra vida, en favor de los demás. En ese día, el jueves 24, oren ustedes por los pobres, por las familias sin techo, los niños sin estudio, la gente sin empleo, las personas que sufren las inclemencias del invierno o las consecuencias de la violencia o el desplazamiento forzados. Oren por ellos y traten de ayudarles materialmente. Ellos esperan su ayuda. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.